¡No! ¡Celebramos Halloween! Este video que grabó la Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Celedón genera en redes sociales una serie de comentarios en pro y en contra. El llamado es No al Halloween, donde participan niños quienes forman parte de un programa infantil que están desarrollando. El productor Luis González dijo que la intención es tratar diferentes temas de una manera preventiva. Dijo que este mes se habla mucho del Halloween y por ello quisieron grabar este video. Primeramente estamos trabajando con más de 20 chicos en la cual estamos produciendo un programa infantil en la cual pensamos abordar muchos temas de prevención. Es una iglesia cristiana, creemos en Jesús y obviamente vamos a hablar de todo lo que son principios y valores cristianos. Entonces como tal se dio la posibilidad, ya estamos en las redes sociales, en lo que es el cable como tal, se habla mucho del Halloween, aunque no pareciera, incluso en muchas escuelas se ponen videos del Halloween. Se ven como entretenidos, hay las calaveras y todo eso, ¿verdad? Que no se ven ofensivos. Entonces de ahí surge la idea de poder hacer un video de prevención de lo que significa el Halloween y por qué no debemos de practicar el Halloween como tal. Afirma que leyeron ya muchos comentarios, tanto en su página en Facebook, como también de personalidades en otras plataformas como en Twitter. Nosotros lo vemos de una forma de que es un mensaje de prevención. Muchos van a estar de acuerdo y muchos no estamos de acuerdo. Nosotros principalmente somos cristianos y estamos 100% de acuerdo en que tenemos que decirle no al Halloween. Entonces las personas que no están de acuerdo van a comentar y van a decir que no. Y nosotros ahí están todos los comentarios negativos, los hemos dejado, porque lo vemos que, como comentábamos anteriormente, el tema está sobre la mesa y es para que cada quien, como un libre albedrido, pueda tomar su decisión. González indicó que esta campaña es parte del trabajo que vienen desarrollando. Precisó que los padres de familia y los mismos niños están conscientes de este tipo de actividades. La intención es hablar de Dios. Lo bueno es que nosotros, estos 20 niños que estamos trabajando ya hace muchos meses, hemos venido capacitándolos de muchas áreas. Técnicamente, expresión corporal, expresión frente a una cámara, pero lo más importante es sus convicciones y sus creencias en Dios. Y desde el momento que nosotros le dijimos, vamos a hacer este proyecto, cada uno de los papás, cada uno de los niños saben que están expuestos a que las personas los critiquen. Posiblemente los pueden criticar de la forma como hablen, de cómo muevan una mano o del contenido de lo que están hablando. Pero sabemos que tenemos una fe y convicción de que Dios existe y que está en su corazón y lo más importante es eso. Ante las críticas, ¿qué dice? Vamos a partir de que somos cristianos. No vamos a hablar de religión, sino que todos nos llamamos cristianos. Cristianos significa seguidores de Jesús o de Cristo. La pregunta sería, ¿qué cree que haría usted Jesús en ese caso? ¿Jesús celebraría el Halloween? Entonces es la pregunta que le podemos dejar a todos en Libra al Veldrido. Porque si somos cristianos, ¿cree usted que Jesús haría esa celebración? Donde sabemos que en muchos países y bajo la tradición que viene es para ritos satánicos, para poder sacrificar niños y una cantidad de cosas que suceden en el nivel oculto. Los comentarios positivos o negativos de esta campaña continúan en las diferentes redes sociales y en la Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Ceredón afirman que el mensaje está calando en la población. ¡Gracias!